Esta necesidad por ti va recorriendo por mi piel cada rincón. No es una historia como tanta del montón. Esto es bonito, contigo queda bien lleno mi corazón. No dejaré de presumir que en esta vida tú eres mi única razón. Deje quererme por tus caricias de amor y esa boquita no me resisto, no puedo decir que no. Amor, hay mil razones para quedarme junto a ti. Una de ellas que cuando llegaste a mí, desde ese día no puedo vivir sin ti. Amor, pues mi riqueza consiste en que te encontré. En dejar huellas con mi boca por tu piel, dejando claro que tu corazón de mi propiedad ya es.